Buen día gente bella, primero que nada gracias a todos los nuevos suscriptores la idea de este canal ha sido simplemente el desarrollo del ejercicio de una forma sin pesas, calistenia y me ha ido bastante bien, quiero compartirlo para que vean que si se puede es muy importante la motivación y todos los días hay que darle, estamos en el día 162 seguimos con estas abdominales en vertical y muchas gracias hace un calor hace un calor y 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